¡Como no tiene que pasar! Ya no, ya no dio Pato, ya no dio Pato. ¡Esto no pasa, no pasa! ¡Esto no pasa! ¡Ti va a pasar! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Esto no te quiero ver! ¡Esto no te quiero ver! ¡A esos papás vencenos en el corazón! ¡Felic! 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 ¡Gracias! 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 ¡Defensiva! 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 Ahí lo que puedes hacer es mandar a... ...a Jaycee, a Fede Valencia, y que salte de este lado, que te ponga el tercio del centro, porque ya vieron que estás mente y mente. Por eso están poniendo tripe y lo están pegando. No... Mejor voltear Pato, que juegue alta. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! Los corredores están jugando, pero... ¡Gracias! 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 Fuera, 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 mira. Dice laipsé en el Capri. ¡Mío, el fin de la idea! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡C��aca, Main plum! ¡Gracias! 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 ¡Buenas, Marquez! ¡Buenas, Marquez! ¡Buenas! ¡Buenas! ¡Habalos! ¿Qué hace el porno? ¿Qué hace el porno? El chino. ¿Qué hace el porno? 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 ¿Qué hace el porno?